Perdona a tu pueblo, perdónale Señor, perdónale Señor. Desafío Cuaresmal Reconcíliate con tu hermano. En este segundo viernes de cuaresma, ayuna del orgullo y el miedo, reconcíliate con tu hermano. Os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, o maestros de la ley, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo, capítulo 5, versículos del 20 al 26. ¡Gracias por ver el video!